Expira hondo, toca el fondo ¿Lo ves? Supongo Nada por los arrecifes Impúlsate a la superficie Mira el eclipse, la sombra que bendice La luz, los colores, los matices ¿Y qué me dices de todas las especies? Has venido a la vida para que lo aprecies En caída libre, cae desde arriba El agua viva, vibra Que no diluvia, solo estás bajo la lluvia Aleluya, aleluya, aleluya Solo deja que todo fluya Aleluya, aleluya, aleluya Y bailemos bajo la lluvia Siento el rayo, relámpagos y truenos Quinto elemento se proclama con centellos Bellos estás en el reino de los cielos Chispas, estrellas, estelas, destellos Luces fugaces nos complacen Cumplen sueños, nos rehacen, nos renacen Cada instante es un chance para que avances Busca el enlace hasta esperando que lo alcances En caída libre, cae desde arriba El agua viva, vibra Que no diluvia, solo estás bajo la lluvia Aleluya, aleluya, aleluya Solo deja que todo fluya Aleluya, aleluya, aleluya Y bailemos bajo la lluvia Caballitos del mar, estrellitas del mar En un mar de estrellas es para alucinar Aquí todo depende, todo depende De como lo veas todo depende Inspírate, crea, comparte, repite Hazlo simple No te compliques, ama en forma de espiral Sé como el coral, lindo hogar Colunial, para el que quiera estar Refresca el calor del verano Cuando llueve, nos refrescamos Nos tomamos de la mano y bailamos Estamos vivos, los celebramos Uh, 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 lala Todo cambia y pasará Uh, uh, lala Lluvia y calma El arco iris lo verás Te perdón, perdona y agradece Da las gracias tantas veces No pidas, ofrece, florece, aclarece Alumbra, se oscurece No quedas a otros, es lo que mereces Enseña a los adultos a ser niños Y si alguien está triste es por falta de cariño Abrázate, abrázame, déjame que pase El amor lo es todo, deja que te abrace Refresca el calor del verano Cuando llueve, nos refrescamos Nos tomamos de la mano y bailamos Estamos vivos, los celebramos Uh, 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 lala Todo cambia y pasará Uh, uh, lala Lluvia y calma El arco iris lo verás Lo verás El arco iris lo verás